Bueno, chavales, aquí vamos a traer un vídeo del torneo, bueno, de este torneo que se va a hacer el domingo entre youtubers, youtubers bastante conocidos, que la mayoría los conozco, otros no los conozco, y bueno, vamos a hacer un poquito de promo, por así decirlo, de los competidores del torneo. Lo voy a hacer distinto, no lo voy a hacer como todo el mundo, que siempre me gusta hacer las cosas distintas, no me gusta hacer las cosas igual, así que vamos allá, ¿no? Primero empezamos con Romance, un canal que tiene 923 subs, y será un competidor que si lo hace bien puede dar caña en esta competición, ¿vale? Ya hice la promoción en mi canal, bueno, la recomendación de este canal, y bueno, será un competidor que si lo hace bien lo va a hacer bastante genial, y a lo mejor da caña, ¿no? También, vale, muy bien. Ahora seguimos con DJ Bros, otro competidor que también me cae muy bien, son Junto a Romance, uno de los canales que mejor me cae de YouTube, y que siempre veo sus directos siempre que puedo, ¿vale? Siempre que hace directos, porque como lo hace a malas horas, a veces no los pillo. Y bueno, este es el otro competidor que tiene 1300 subs ahora mismo, que también sube directos, Bueno, tienen casi 1400 subs, le queda 6 subs, y también lo recomiendo muchísimo este canal. Ahora pasamos al siguiente canal. Muy bien, ahora seguimos con Oolong Games, otro canal que también me cae muy bien, es que yo sigo más o menos a todos canales que están en este torneo, más o menos los sigo a todos. Oolong Games, que será otro competidor, que sí que vi que daba bastante caña, y también sube directos y tal. Sube menos directos porque tiene bastante trabajo y tal, pero que está muy bien. Y lo recomiendo también muchísimo este canal, tiene 1800 subs, casi con 1900 de aquí poco. Y bueno, ahora pasamos ya al siguiente, ¿no? Vale, muy bien, aquí seguimos con Quintado. Quintado es un canal que me gusta bastante, me ayudó bastante cuando pasó aquello de fotocoches, me ayudó muchísimo, que incluso lo amenazaron, es un canal que siempre ha estado ahí, ¿sabes? Cuando lo necesité en aquel momento siempre me ayudó, y se lo agradezco muchísimo, después de que ya pasó eso. Y también es un canal que si podéis suscribiros y darle apoyo a este canal, que se lo merece también muchísimo. Tiene 946 subs, no entiendo cómo muchos canales no llegan a 2.000. Es bastante complicado, que no entiendo ni Romance, ni Quintado, llevan tiempo intentando esos 1.000 subs. Así que bueno, si no conocéis este canal, este canal merece muchísimo la pena. Aquí tenemos a Café Caliente, un competidor que no sé cómo va a competir, porque tampoco lo conozco, ¿ves? No estoy suscrito porque lo conocí hace poco. Me tendré que ver algún vídeo suyo y tal. Y bueno, también sube bastante Nintendo y otras plataformas, por lo que se ve. Así que bueno, también es un canal que, bueno, que no sé cómo va a funcionar ni cómo compite, pero tiene 3.100 subs. Así que está muy bien, está muy bien. Bueno, aquí tenéis a Café Caliente. Seguimos con Brad Badet, un canal que, mira, ha subido mi saga favorita, Sly. Eso es digno de honor, eh, bastante, porque ha subido una de mis sagas favoritas. Y bueno, aquí tenemos a Brad Badet, que tiene 600 subs. Prácticamente queda 2 subs y llega a los 600. Hace tiempo que no sube vídeos. Es una pena porque yo me lo pasaba bien cuando veía sus directos, me lo pasaba bastante bien como comentaba y tal. Así que bueno, a ver si vuelve a YouTube y lo vemos seguir subiendo juegos. Así que aquí tenemos a Brad Badet, 2 subs, a ver si se suscriben 2 más y llega a los 600. Ahora seguimos con Lores121, un canal que no conocía de nada, eh. Lo he conocido porque lo he visto, bueno, en la lista de los participantes. Y mira, también ha subido Spider-Man, igual que yo. Sube bastantes consolas, eso está bien, que se varíe en contenido. Eso está muy bien en un canal, porque en un canal no se puede basar solamente en un sistema. Si te basas en un sistema, mal vamos. Yo por eso mismo, ahora mismo, estoy basando en bastantes sistemas y estoy intentando subir contenido nuevo. Contenido que no tenga mi canal, yo que sé. Estoy planeando nuevas secciones, por eso mismo está muy bien esto. Y mira, también lo he acabado igual que yo. En 9 capítulos, yo lo he acabado en 9 capítulos. Así que bueno, Lores121, 1.900 subs. Y este será un participante que tampoco sé cómo va a participar, que a lo mejor nos da caña a todo y nos gana, eh. Quién sabe, a lo mejor queda primero. Aquí tenemos Trico Master. Hostia, 5.500 subs, no veas, eh. Tiene bastantes subs. Una persona sería... Vale, bien. Y sube, creo que, anime, por lo que veo aquí. Eh, Shingeki no Kyojin. Y bueno, sube... Análisis, eh, Juegos. Ya le echaré un vistazo a este canal, porque... Tampoco le echar un vistazo ni nada. Vale, aquí tenemos Trico Master. 5.500 subs. Este sí que sé cómo compite. También es un sub mío. Y este sí que compite, pero muy bien. Puede darnos bastante caña a todos. Así que bueno... Tenemos aquí Trico Master. Aquí seguimos con la Abuela Fuma. Un canal que lo conocí desde el torneo aquel de Switchman y Behind the Games, que Behind the Games no me cae bien. Pero nada bien, porque he tenido bastantes roces. Pero... Eh... Participó en este canal. Y en ese... Bueno, en ese torneo lo hizo bastante bien. También sube Nintendo. Yo a veces también me veo subdirecto cuando puedo y tal. Y me uno y eso. Y bueno... Aquí tenéis a la Abuela Fuma, que también... Es un buen competidor. Y me encanta el nombre, siempre lo he dicho, eh. La Abuela Fuma. Es que siempre me ha encantado. Vale, aquí tenemos The Legend of Udi, que se me olvidaba. Era el canal que se me olvidaba. Es que ya veía yo que se me olvidaba bien. Tiene 973 subs y también será un competidor. Ha hecho un vídeo bastante bueno, bastante bien editado. Joder. Ya me enseñarás a editar también, porque yo con el Sony Vegas me cuesta, pero mucho. Ya me darás algún truco. Y aquí tiene su canal. Que sube Nintendo exclusivamente Nintendo y que tampoco conocía mucho. Lo conocía hace dos días prácticamente. Así que bueno, sube curiosidades, secretos, directos, guías y tops. Así que bueno, ya ha hecho el... Así que bueno, aquí tenéis su canal. Tiene 972 subs. Es que no sé, nadie suba los mil subs o qué. Así que a lo mejor nos da caña en el torneo. Y bueno, ya está. Aquí lo vamos a dejar con el fondo de pantalla de Lucy Delpheliet. Uno de mis animes favoritos junto a Shingeki no Kyoji. Y así que bueno. Este era un vídeo promoción del torneo. A mi manera. Del Manco Kart. Que vamos a manquear bastante, ya verás. Y nos vemos en otro vídeo. Chao y gracias a todos por visualizar este pedazo de vídeo.